¿Qué es el plantel de Temperley? Nos encontramos en la redacción de Todo por Temperley. Mientras tanto, el plantel de Temperley realizó su pretemporada por espacio de una semana en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en Ezeiza. En ese lugar, los jugadores intensificaron la puesta a punto física a las órdenes del preparador Sebastián Martínez Córdoba, que a su vez integra el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Duró. En ese espacio de tiempo, también se aprovechó para los primeros movimientos con pelota y la realización de un par de encuentros amistosos. Temperley enfrentó a la Guay Urquiza y a un selectivo del Club Lanús y en ambos casos, pese a que demostró un buen funcionamiento colectivo, los encuentros finalizaron 0 a 0. Por último, ya de vuelta en el predio celeste, el equipo enfrentó a la primera del Club Atlético Banfield en el campo de deportes de la entidad albiverde, Luis Guillón, con victoria del Talagro por 2 a 0, con goles de Quinteros de Penal y Maximiliano Lazo. El equipo que esboza, que tiene en la cabeza Duró para el comienzo del campeonato sería con Medina en el arco, Ciavareli, Macalic, Manzanares y Molina, Patricio González, Demuner, Wittosinski y Campodónico, Sergio Marclai y Luis López. Por último, la situación de los jugadores que se encuentran a prueba se estará resolviendo en los próximos días. Gracias por ver el video.